Hoy ofrecemos cuatro cuentos de Franz Kafka. La obra de Franz Kafka ha sido una de las más influyentes en la literatura universal, especialmente en el expresionismo existencialismo y en el moderno realismo mágico. Los cuentos que leeremos son, en primer lugar, Once hijos. Le siguen niños en la carretera, después nuestra pequeña ciudad y en el último lugar, en nuestra sinagoga. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Once hijos Un cuento de Franz Kafka Tengo once hijos. El primero es de un aspecto desagradable pero serio y listo. No obstante, no lo aprecio mucho porque al ser un niño le quiero como a los demás. Su manera de pensar me parece muy simple. No se entera ni de lo que está a su izquierda ni a su derecha, ni tampoco de lo que tiene enfrente. En el ámbito de su escasa capacidad de raciocinio se mueve siempre en círculo, o mejor aún, no para de girar. El segundo es guapo, delgado y bien formado. Da gusto mirarlo. Cuando adopta la postura de un escrimidor. También es listo. Pero sobre todo experimentado. Ha visto mucho mundo y por eso parece como si la naturaleza hablara con él más confiada que con los que han permanecido en casa. Pero ese privilegio no se debe con toda seguridad exclusivamente a sus viajes. Más bien es algo propio de la initamibilidad de este niño que, por ejemplo, es reconocida por todo aquel que intenta imitar su bien calculado pero indómito salto acrobático de trampolín. Hasta el final del trampolín alcanza el valor y las ganas pero allí el imitador en vez de saltarse sienta y levanta los brazos disculpándose. Y a pesar de todo en realidad debería ser feliz con un hijo así. Mi relación con él no es muy clara. Su ojo izquierdo es un poco más pequeño que el derecho y lo guiña mucho. Solo se trata de un pequeño defecto, es cierto, que dota su rostro de más osadía de la que tendría sin él y nadie censuraría ese pequeño ojo parpadeante teniendo presente la incomparable unidad de su ser. Yo, el Padre, lo hago. No es, naturalmente, ese defecto corporal el que me molesta, sino la correspondiente pequeña irregularidad de su espíritu. Una suerte de veneno presente en su sangre, una incapacidad que manifiesta su verdadero ser y que solo yo puedo ver. Pero precisamente eso hace de él, por otra parte, mi hijo verdadero, pues su defecto es al mismo tiempo el de toda la familia. Y en ese hijo aparece con toda claridad. El tercer hijo es igualmente guapo, pero no es su belleza lo que agrada. Posee la belleza del cantante, la boca bien formada, el ojo soñador, la cabeza que necesita unos cortinajes detrás para que haga su efecto, el pecho desmesuradamente abombado, las manos que se alzan con ligereza y se vuelven a bajar aún más ligeras, las piernas que se doblan porque no lo pueden soportar, y, además, el tono de su voz no es perfecto, engaña un instante, hace que el experto agudice el oído, pero el defecto se extingue poco después. Aunque en general todo invita a presentar a este hijo, prefiero mantenerlo oculto. El mismo no quiere salir, y no precisamente porque conozca sus defectos, sino por su inocencia. También él se siente extraño viviendo en nuestra época. Como si perteneciera a mi familia, pero además a otra, ya para siempre perdida, se muestra apático con frecuencia, y nada lo puede animar. Mi cuarto hijo es tal vez el más sociable de todos. Un verdadero hijo de su tiempo todo el mundo lo comprende. Se planta en el mismo terreno que los demás y todos están tentados a hacerle algún signo de aprobación. Tal vez, por ese reconocimiento general. Su ser cobra ligereza, sus movimientos ganan en libertad, sus opiniones en despreocupación. Algunos de sus dichos se quisieran repetir con frecuencia, si bien solo algunos porque en conjunto pecan de un exceso de trivialidad. Él es como uno que salta de maravilla. Gira en el aire como una golondrina y luego termina cayendo desconsolado en el polvo. El quinto hijo es cariñoso y bueno, promete mucho menos de lo que cumple. Era tan insignificante que uno en su presencia se sentía solo. Sin embargo, ha llegado a adquirir cierto prestigio. No obstante, si me preguntan cómo ha ocurrido, no sabría qué responder. Quizá la inocencia penetra con más facilidad a través de los elementos desencadenados de este mundo y él es inocente. Quizá demasiado inocente. Lo reconozco. No me sienta bien que lo alaben en mi presencia. Es decir, lo que no me gusta es que se tome a la ligera la acción de alabar cuando se alaba a alguien tan digno de alabanza como lo es mi hijo. El sexto parece al menos a primera vista el más pensativo de todos. Un tristón. Pero al mismo tiempo un charlatán. Por eso es difícil tratarle. Si está en uno de sus puntos bajos se sume en una tristeza infensible. Pero si alcanza uno de sus estados eufóricos, lo muestra sin parar de charlar. Sin embargo, no le niego cierta pasión inconsciente con frecuencia. A plena luz del día se abre paso a través del pensamiento como en un sueño. Sin estar enfermo, más bien goza de excelente salud. A veces se tambalea. Especialmente en anochecer. Pero no necesita ayuda, no se cae. Tal vez este fenómeno tenga algo que ver con su desarrollo corporal. Es demasiado alto para su edad. Eso lo hace feo en general. A pesar de llamativas particularidades que destacan por su belleza, por ejemplo, las manos y los pies. Fea es también por lo demás su frente. El séptimo hijo representa para mí tal vez más que el resto. El mundo no lo comprende ni lo reconoce. No entiende su sentido del humor. No lo sobreestimo. Yo sé que es bastante insignificante. Si el mundo no tuviera otro defecto que el de no saberle hacer justicia sería siempre perfecto. Pero no quisiera echar de menos a este hijo en mi familia. Trae tanto agitación como respeto ante la tradición y sabe fundir ambas cosas. Es, al menos para mí, un todo inatacable. Con este, todo, sin embargo, es el que menos sabe qué hacer. No echará a rodar la rueda del futuro. Pero esa disposición suya es tan alegre, tan plena de esperanzas. Yo quisiera que tuviera hijos. Y que estos a su vez también tuvieran hijos. Por desgracia ese deseo no parece querer cumplirse. Con una satisfacción de sí mismo que yo comprendo pero que resulta indeseable y que además contrasta plenamente con el juicio que domina en su entorno, baja por ahí solo. No presta atención a las muchachas y, sin embargo, no pierde nunca su buen humor. Mi octavo hijo es el de mis penas y no conozco ningún motivo para ello. Me mira con extrañeza y, sin embargo, me siento muy unido a él paternalmente hablando. El tiempo ha logrado mucho. Con anterioridad me asaltaba una suerte de temblor con solo pensar en él. Va a su aire. Ha roto los vínculos conmigo, pero con toda seguridad, con su duro cráneo y su cuerpo pequeño y atlético, solo las piernas las tenía de pequeño bastante débiles. Pero es algo que ya se ha equilibrado. Logrará salir adelante en cualquier lugar que quiera. Con frecuencia tuve ganas de ponerme en contacto con él para preguntarle cómo le va. Porque se aparta tanto de su padre y cuáles son sus proyectos. Pero está tan lejos y ya ha pasado tanto tiempo que lo mejor es que todo se quede como está. He oído que es el único de mis hijos que lleva barba. Naturalmente una barba no le queda bien a un hombre tan pequeño. Mi noveno hijo es muy elegante y posee la mirada dulce para las mujeres. Tan dulce que hasta a mí ocasionalmente me podría seducir que sé de sobra que basta una esponja húmeda para borrar todo ese brillo ultraterreno. Lo especial de este joven es que a él no le da eso de seducir. Se quedaría toda su vida echado en el canapé y malgastaría su mirada en el techo de la habitación. O preferiría dejarla descansar bajo los párpados. Cuando se encuentra en esta su postura favorita le gusta hablar y no lo hace mal. Es barco e intuitivo pero con ciertos límites. Si se pasa de la raya, lo que no puede evitar dada su estrechez mental, su conversación se torna vacía del todo. Se le podría hacer señas negativas si se abrigara la esperanza de que esa mirada somnolienta llegaría a advertirlas. Mi décimo hijo tiene fama de poseer un carácter poco sincero. No voy a desmentir ese defecto pero tampoco a confirmarlo. Seguro que quien le vea domenir con una solemnidad poco común para su edad, siempre vestido con una levita cerrada hasta arriba, tocado de un viejo sombrero negro limpiando con un exceso de pulcritud, con el rostro inamovible, la barbilla prominente, los párpados, que se abomban pesadamente sobre los ojos, llevándose de vez en cuando los dedos a la boca, seguro que quien así lo vea pensara. Ese es un farsante inconmesurable, pero que le oigan hablar, razonablemente, con discreción, parquedad, contestando las preguntas con maligna vivacidad, en completa, suficiente y asombrosa armonía con el mundo. Una armonía que, necesariamente, hace erguir el cuello y levantar la cabeza. A muchos que se tienen por listos y que, por ese motivo, se sentían repelidos por su aspecto exterior, los ha atraído fuertemente con su palabra. Pero también hay personas a las que su aspecto deja indiferente y, sin embargo, estiman que sus palabras son las propias de un farsante. Yo, como padre, no quiero decidir, pero debo reconocer que los últimos enjuiciadores son más dignos de tomar en consideración que los primeros. Mi undécimo hijo es sensible, el más débil de todos mis hijos, pero su debilidad engaña. En determinados momentos puede ser fuerte y decidido, pero su debilidad es, al fin de cuentas, lo esencial de su carácter. Sin embargo, no se trata de una debilidad vergonzosa, sino algo que sólo en la superficie de la tierra aparece como débil. ¿Acaso no es, por ejemplo, la disposición para volar una debilidad, ya que supone también vacilación, indeterminación y aleteo? Algo así es lo que muestra mi hijo. Al padre, desde luego, no le alegran ese tipo de atributos. Está claro que contribuyen a la destrucción de la familia. A veces me mira como si quisiera decirme, te voy a llevar conmigo, padre. Luego pienso yo, tú serás el último en quien confiaría. y su mirada parece volver a decir, al menos puedo ser el último. Estos son mis once hijos. Fin Niños en la carretera Un cuento de Franz Kafka Oí cómo pasaban los coches de caballos ante la verja del jardín. A veces los veía también a través del casi estático follaje. Como crujía la madera bajo los rigores del verano en sus radios y troncos. Había trabajadores que venían de los campos y reían que era una vergüenza. Yo estaba sentado en mi pequeño columpio. En ese preciso instante descansaba entre los árboles en el jardín de mis padres. Ante la verja no había descanso. Acababan de cruzar niños con paso rápido, carros con granos sobre los que iban hombres y mujeres encima de gavillas y que oscurecían a su alrededor los arriates. Por la noche vi pasear lentamente a un señor con bastón, así como a dos muchachas que, cogidas del brazo, iban a su encuentro pisando el césped mientras se saludaban. Luego rebrotearon pájaros como si fueran llamaradas. Yo los seguí con la vista. Vi cómo encendían en un suspiro hasta que no creí que subían sino que yo caía y me así fuertemente de las cuerdas por debilidad cuando comencé a balancearme ligeramente. Pronto me balanceé con más fuerza cuando el viento soplaba más frío y, en vez de aparecer pájaros en el cielo, aparecían estrellas reverberantes. Recibí la cena a la luz de la vela. A menudo apoyaban por brazos sobre la tabla y, ya cansado, daba bocados al pan. Las cortinas, rasgadas en muchos puntos, se enchían con el viento cálido y, a veces, uno de los que pasaba la sujetaba con fuerza cuando quería verme mejor y hablar conmigo. Normalmente, la vela se apagaba pronto y los mosquitos revoloteaban todavía un rato a su alrededor en la oscuridad surcada por el humo. Si alguien se dirigía a mí desde la ventana, lo miraba como si mirase a la montaña o al aire y tampoco él mostraba mucho interés en una respuesta. Saltaba alguno sobre el antepecho de la ventana y anunciaba que los demás ya se encontraban ante la casa. Entonces me levantaba, aunque suspirando. —No. ¿Por qué suspiras así? ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguna desgracia especial e irreversible? ¿Jamás podremos recuperarnos? ¿Está realmente todo perdido? Nada estaba perdido. Corrimos hacia la parte delantera de la casa gracias a Dios por fin habéis llegado. Casi siempre llegas demasiado tarde. ¿Por qué yo? Precisamente tú permaneces en casa si no quieres venir. Sin misericordia. ¿Qué? ¿Sin misericordia? ¿De qué hablas? Atravesamos la noche con la cabeza. No había tiempo diurno ni nocturno. Pronto comenzaron a rozarse los botones de nuestro chalé como si fueran dientes y, con fuego en la boca, como animales en los trópicos, corrimos una distancia que permaneció invariable. Como los coraceros en guerras pasadas dando fuertes pisadas y bien alto en el cielo, bajamos la corta calle uno al lado del otro y con el mismo ímpetu en las piernas subimos la carretera. Algunos penetraron en las cunetas, apenas habían desaparecido ante el oscuro taluz. Aparecían como gente extraña arriba del todo en la senda y miraban hacia abajo. Ven hacia abajo ven primero hacia arriba para que nos empujéis hacia abajo ni pensarlo todavía tenemos los dedos de frente así sois de cobardes queréis decir atreveos a subir atreveos si vosotros precisamente vosotros no queréis echar abajo no sois capaces atacamos pero fuimos rechazados y nos echamos por propio voluntad en el césped de las cunetas todo estaba tembado de un bodo uniforme no sentíamos calor ni frío en la hierba solo cansancio si nos apoyábamos sobre el costado derecho y poníamos la mano bajo la oreja nos hubiera gustado dormir es cierto que se quería hacer un nuevo esfuerzo y elevar la barbilla pero para caer en una cuneta todavía más profunda luego colocando el brazo atravesado hacia delante y las piernas oblicuas queríamos arrojarnos contra el viento para así caer de nuevo con seguridad en una cuneta aún más profunda y nadie quería dejar de hacerlo apenas se pensaba en cómo podía alguien estirarse en la última cuneta para dormir sobre todo que se podría hacer con las rodillas simplemente yacíamos sobre la espalda como un enfermo presto a llorar se pestañeaba cuando un joven con los codos en las caderas y oscura suela saltaba sobre nosotros de delta luz hacia la calle ya se podía ver la luna un coche postal pasó de largo con su luz se levantó un ligero viento pero percibido en las cunetas y el bosque las cercanías comenzó a susurrar entonces no importaba mucho estar solo ¿dónde estáis? venid todos juntos ¿por qué te escondes? deja de hacer tonterías ¿no sabéis que el coche postal ya ha pasado? pero no ¿ya ha pasado? naturalmente ha pasado mientras tú dormías ¿que yo dormía? nada de eso cállate se te nota a la legua pero por favor ven corrimos todos juntos y unidos algunos se cogieron de las manos la cabeza no se podía mantener lo suficientemente elevada ya que se iba hacia abajo uno dio un grito de guerra indio y nuestras piernas cogieron un galope como nunca al saltar el viento nos alzaba por las caderas nada podía habernos detenido alcanzamos tal ritmo en la carretera que al adelantar cruzábamos tranquilamente los brazos y nos podíamos mirar nos detuvimos en el puente sobre el torrente los que habían seguido regresaron el agua abajo golpeaba las rocas y las raíces como si no fuera ya noche avanzada no había ningún motivo que impidiera saltar sobre la barandilla del puente tras la maleza en la lejanía surgía un tren convoy con todos los compartimentos iluminados y las ventanas bajadas uno de nosotros comenzó a cantar una canción de moda pero todos queríamos cantar cantamos mucho más deprisa cuando el tren pasó y balanceamos los brazos ya que la voz no bastaba alcanzamos con nuestras voces una densidad en la que nos sentíamos bien cuando se mezcla la voz con la de otros es como si se nos hubiera capturado con un anzuelo así cantamos con el bosque a nuestras espaldas y los ya lejanos viajeros en los oídos los adultos estaban todavía despiertos en el bosque las madres preparaban las camas para la noche ya era tiempo besé al que estaba a mi lado a los tres más próximos les alcancé la mano comencé a desandar el camino ninguno me llamó llegado el primer cruce donde ya no me podían ver me desvié y marché de nuevo por senderos a través del bosque pretendía ir a la ciudad en el sur de la que se dice nuestro pueblo allí hay gente pensad que nunca duerme y por qué no porque nunca se cansan y por qué no porque están locos no se cansan acaso los locos cómo podrían cansarse los locos fin nos nuestra pequeña ciudad un cuento de france kafka nuestra pequeña ciudad no está en la frontera ni siquiera cerca hasta la frontera aún hay una buena distancia tan larga que nadie de la ciudad ha estado allí hay que atravesar yermas zonas montañosas pero también amplios campos fértiles uno se cansa con solo imaginarse una parte del camino también hay que pasar por grandes ciudades mucho más grandes que la nuestra diez ciudades como la nuestra puestas una tras otra y otras tantas insertadas desde arriba no igualarían a ninguna de esas ciudades enormes y compactas si uno no se pierde en el camino se perderá seguro en las ciudades y es imposible esquivarlas por su tamaño pero aún más lejos que la frontera si se pueden comparar semejantes distancias es como si se dijera que un hombre de 103 años es mayor que uno de 102 mucho más lejos que la frontera está la capital aunque recibimos noticias de vez en cuando de las guerras fronterizas de nuestra capital no sabemos casi nada me refiero a nosotros los ciudadanos medios pues los funcionarios del gobierno tienen una buena conexión con la capital en dos o tres meses pueden recibir una información de allí al menos eso es lo que afirman por eso es extraño y yo me maravillo una y otra vez como nosotros en nuestra ciudad nos sometemos tranquilamente a todo lo que se ordena en la capital desde hace siglos no se ha producido ningún cambio político que partiese de los ciudadanos en la capital se han ido sucediendo los soberanos incluso dinastías enteras se han extinguido o han sido depuestas y otras nuevas han comenzado a gobernar el siglo pasado la capital fue destruida se construyó una nueva lejos de la anterior que más tarde también fue destruida así que se volvió a reconstruir antigua pero nada de eso ha influido en nuestra pequeña ciudad nuestros funcionarios estuvieron siempre en sus puestos los superiores venían de la capital los medios como mínimo de fuera y sólo los de grado más bajo de nuestra ciudad así ha sido siempre y nos hemos conformado el funcionario de rango superior es el coronel recaudador de impuestos posee el grado de coronel y así se le llama hoy es un hombre anciano yo lo conozco desde hace años pues ya en mi infancia era coronel al principio hizo una carrera muy rápida luego pareció estancarse para nuestra pequeña ciudad basta su rango no seríamos capaces de recibir entre nosotros a un rango superior cuando intento imaginármelo lo veo sentado en la terraza de su casa sobre la plaza del mercado recostado con la pipa en la boca sobre él ondea en el tejado la bandera del imperio en uno de los lados de la terraza que es tan grande que allí en vez de en cuando se realizan ejercicios militares está colgada la ropa para secarse sus nietos vestidos con bellos trajes de seda juegan a su alrededor en la plaza del mercado no pueden bajar los otros niños son indignos de ellos pero la plaza les atrae e introducen las cabezas entre los barrotes de la barandilla y cuando los otros niños se pelean abajo participan ellos en la pelea desde arriba así pues este coronel domina la ciudad creo que aún no se ha mostrado un solo documento que le autorice a ello tampoco lo tiene tal vez sea en realidad un coronel recaudador de impuestos pero es eso todo le le autoriza a regir todos los órganos de la administración su cargo es muy importante para la ciudad pero para los ciudadanos no es lo más importante entre nosotros se tiene la impresión de que la gente dice bien has cogido todo lo que teníamos ahora por favor cógenos también a nosotros pues en realidad no se ha apoderado del cargo y tampoco es un tirano desde tiempos muy antiguos las cosas han evolucionado de tal manera que el coronel recaudador de impuestos siempre ha sido el primer funcionario y el coronel se somete a esta tradición como nosotros lo hacemos ni más ni menos sin embargo aunque vive entre nosotros sin muchas diferencias en lo que se refiere a dignidad es algo diferente a un ciudadano común cuando se presenta ante él una comisión con una petición es como si fuera el último muro del mundo detrás de él ya no hay nada a partir de allí solo se adivinan algunas voces susurrantes pero se trata probablemente de una mera ilusión él significa el final de todo al menos para nosotros hay que verlo en semejantes recepciones yo estuve una vez en una de ellas cuando era niño una comisión de la ciudadanía le solicitó apoyo del gobierno pues el barrio más pobre de la ciudad había quedado destruido por un incendio mi padre el herrero está bien visto en la comunidad así que fue nombrado miembro de la delegación y me llevó con él eso no es nada extraordinario todos intentan participar en un espectáculo así apenas se reconoce la delegación entre la multitud como la recepción se produce normalmente en la terraza hay personas que se suben a unas escaleras en la plaza del mercado y toman parte de las conversaciones por encima de la barandilla antes se disponía todo de tal modo que se les reservaba un cuarto de barandilla la otra parte la ocupaba la multitud algunos soldados lo vigilaban todo y rodeaban al coronel formando un semicírculo en realidad un soldado habría bastado tal era el miedo que le teníamos no sé muy bien de dónde vienen esos soldados en todo caso de muy lejos se parecen mucho entre ellos ni siquiera necesitarían llevar uniforme es gente pequeña no muy robusta ágil lo más llamativo en ellos es la fuerte dentadura que rellena demasiado la boca y un guiño espasmódico de sus pequeños y delgados ojos a causa de estas dos últimas peculiaridades son el terror de los niños aunque también su placer pues desearían ser siempre aterrorizados por esos dientes y esos ojos para luego huir de ellos corriendo ese miedo de la infancia no se pierde del todo en la edad adulta aún sigue operando aunque hay algo que se suma los soldados hablan un dialecto incomprensible para nosotros apenas se puede habituar tampoco al nuestro eso acentúa su aislamiento que por lo demás pertenece a su carácter tan callados serios rígidos son no hacen nada realmente malo y sin embargo son casi insoportables en un sentido perverso entra por ejemplo un soldado en un comercio compra cualquier pequeñez y permanece allí apoyado en el mostrador escucha las conversaciones probablemente ni las comprende pero su actitud es como si las comprendiera aunque él mismo no pronuncia una palabra solo mira fijamente al que está hablando luego al que escucha y mantiene la mano en la empuñadura del gran cuchillo de su cinturón eso es repugnante se pierden las ganas de seguir conversando la tienda se queda vacía y solo cuando ocurre esto se va el soldado así que allí donde van los soldados nuestro pueblo embudece así fue también aquella vez como en todas las ocasiones solemnes permanecía el coronel firme y mantenía en las manos extendidas hacia adelante dos largas cañas de bambú es una vieja costumbre que significa así él apoya a la ley y la ley le apoya a él todos saben lo que les espera en la terraza no obstante suelen aterrorizarse de nuevo también aquella vez el designado para hablar no quería comenzar ya estaba frente al coronel pero le había abandonado el valor y retrocedía hacia la multitud alegando disculpas tampoco se encontró a ninguna persona que fuera indicada de hablar de los no indicados sin embargo se ofrecieron varios había una gran confusión y se enviaron mensajeros a distintos ciudadanos que eran conocidos oradores durante todo ese tiempo el coronel permanecía inmóvil solo al respirar bajaba y subía llamativamente el pecho no era porque respirase con dificultad solo respiraba aparentemente con fuerza por ejemplo como lo hacen las ranas aunque ellas no lo hacen siempre y él era algo excepcional yo me deslice entre los adultos y le observé a través del espacio que dejaban dos soldados hasta que uno de ellos me apartó con la rodilla entre tanto el que había sido originalmente designado para hablar había hecho acopio de valor y sostenido por dos ciudadanos presentó la petición era conmovedor ver cómo sonreía el coronel mientras describía la gran desgracia acaecida su sonrisa era la más humilde que podía existir con la que se afanaba en vano por despertar una reacción similar en el rostro del coronel finalmente logró transmitir la petición creo que solo solicitó una liberación de impuestos por un año o tal vez madera más barata de los bosques imperiales a continuación hizo una profunda reverencia y permaneció así como todos los demás excepto el coronel los soldados y algunos funcionarios detrás de él para un niño era ridículo ver cómo los de las escaleras en el borde de la barandilla bajaban algunos pedlaños para no ser vistos mientras duraba esa pausa decisiva y se dedicaban a espiar con curiosidad a la altura del suelo de la terraza duraba un rato a continuación aparecía un funcionario un hombre pequeño ante el coronel quien permanecía inmóvil hasta en su respiración más profunda y el funcionario intentaba alzarse hacia él sobre la punta de los pies y recibió un mensaje en el oído luego daba unas palmadas un signo para que la gente se levantara y anunciaba se rechaza la solicitud podéis iros un innegable sentimiento de liberación atravesó la multitud todos salieron de allí a codazos el coronel aparentemente se había tornado en un hombre como nosotros y no se fijaba en nadie en especial sólo vi como agotado soltó las cañas que cayeron y se hundió en una butaca traída por un funcionario que le metió toda prisa la pipa en la boca toda esta escena no es algo aislado así sucede siempre en general no obstante de vez en cuando acontece que se admite alguna pequeña solicitud pero es como si el coronel lo hubiera decidido asumiendo la responsabilidad como una persona privada poderosa esa decisión tiene que ser mantenida en secreto ante el gobierno aunque no de una forma expresa sino en cuanto a los efectos en nuestra pequeña ciudad los ojos de nuestro coronel son también en la medida en que lo podemos juzgar los ojos del gobierno pero aquí se hace una distinción en la que no entraremos a fondo en asuntos importantes la ciudadanía puede contar siempre con una negativa y resulta extraño que en cierta medida no se pueda prescindir de esa negativa por lo que ese reunirse y solicitar la negativa no se reduce a una mera formalidad una y otra vez se acude con seriedad y con nuevas esperanzas y se vuelve a salir no precisamente fortalecido y alegre pero tampoco decepcionado ni cansado por lo que he podido observar hay un grupo de edad que no está satisfecho son los jóvenes entre 17 y 20 años por lo tanto aún muchachos que no conocen ni de lejos la trascendencia de lo más insignificante mucho menos de un pensamiento revolucionario y precisamente entre ellos se extiende la insatisfacción fin en nuestra sinagoga por franz kafka en nuestra sinagoga vive un animal del tamaño aproximado de una marta se le puede ver con frecuencia tolera que se acerquen los hombres hasta una distancia de dos metros es de un color claro verde azulado nadie ha logrado tocar su piel así que no se puede decir nada de ella casi se podría afirmar que en realidad se desconoce el color real de la piel tal vez es el color visible procede del polvo y de esos restos de mortero que la cubren pues el color se asemeja al enfocado en el interior de las sinagogas solo que es un poco más claro no obstante su recelo es un animal increíblemente sedentario y tranquilo si no se le asustase con tanta frecuencia apenas cambiaría de sitio su lugar favorito está al lado de la aldeja de la estancia reservada para las mujeres con visible placer se agarra al enrejado se estira y mira hacia abajo y esa osada posición parece divertirle pero el guardia del templo tiene el encargo de no permitir que permanezca allí ya que podía acostumbrarse y eso no se puede tolerar pues las mujeres le tienen miedo el porqué de ese temor está poco claro es cierto a primera vista tiene un aspecto bastante terrible especialmente la longitud del cuello el rostro triangular los colmillos protuberantes y casi horizontales sobre el labio superior destaca una hilera de largos pelos claros y fuertes todo eso puede asustar pero enseguida se ve un obligado reconocer lo poco peligroso que resulta ese asunto aparente ante todo se mantiene alejada de los hombres es más tímida que un animal del bosque sólo parece estar unido al edificio y su desgracia particular consiste en que este edificio es una sinagoga esto es un lugar bastante animado a ratos si hubiera alguna posibilidad de entenderse con el animal se le podía consolar diciéndole que la comunidad de nuestra pequeña ciudad en las montañas se va haciendo más pequeña de año en año y que ya pasaba apuros para costear la conservación de la sinagoga nos excluye que en algún tiempo la sinagoga se convierta en un sitio algo parecido y que así el animal tenga la tranquilidad que tan dolorosamente le falta ciertamente son sólo las mujeres las que temen al animal a los hombres les es indiferente una generación se lo ha mostrado a la otra lo han contemplado una y otra vez finalmente ya ni siquiera se le ha mirado incluso los niños que lo ven por primera vez ya no se asombra se ha convertido en la mascota de la sinagoga ¿por qué no puede tener la sinagoga un animal propio tan singular que no se encuentra en ninguna otra parte? si no estuvieran las mujeres nadie sabría de la existencia del animal pero las mismas mujeres en realidad no tienen miedo del animal sería extraño tener miedo de él día sí día también así durante años y décadas ellas se defienden diciendo que el animal se acerca mucho más a ellas que a los hombres y en eso tienen razón el animal no se atreve a bajar donde están los hombres nunca se le ha visto abajo en el suelo si no se le deja estar en el enredado de la estancia para las mujeres se mantiene como mínimo a la misma altura de la pared de enfrente allí hay un estrecho resalte de la pared de apenas dos dedos de ancho el animal da un rodeo y se sube a él allí se mueve de un lado a otro permanentemente sentado tranquilamente en un lugar determinado frente a las mujeres es incomprensible lo fácil que le resulta deslizarse por ese camino tan estrecho y como allí arriba al llegar a uno de los extremos se da la vuelta es digno de verse aunque es un animal muy viejo no duda en realizar el más osado brinco en el aire que además nunca falla da un giro en el aire y ya corre por la estrecha pista de vuelta no obstante cuando se ha visto una y otra vez ya harta y no tiene ningún estímulo más para seguir mirando no es ni el miedo ni la curiosidad lo que mantiene a las mujeres en movimiento si se concentraran más en las oraciones podrían olvidar por completo al animal las mujeres piadosas así lo harían si las demás en mayor número lo permitieran pero ésta solo quiere llamar la atención y el animal es un buen pretexto para ellas si pudieran y tuvieran el valor les gustaría traer al animal para que les acercase mucho más y así poder asustarse con mayor motivo pero en realidad el animal no pretende acercarse a ellas mientras no le atacan se preocupa tanto de ellas como de los hombres lo que sin duda preferiría es mantenerse oculto como vive en los intervalos en que no hay servicio divino probablemente en el agujero de un ratón que aún no hemos descubierto sólo cuando se comienza a rezar aparece asustado por el ruido quiere ver lo que ocurre quiere permanecer al esta quiere ser libre capaz de huir así que sale por miedo por miedo hace sus craviolas y no se atreve a retirarse hasta que el servicio divino ha concluido prefiere naturalmente las alturas porque allí se siente más seguro y sobre el resalte y en el enrecado en donde posee mayores facilidades para correr pero tampoco permanece allí siempre a veces desciende hasta donde se encuentran los hombres la cortinilla del tabernáculo pende de una brillante barra de latón que parece atraer al animal con demasiada frecuencia se desliza hasta ella pero allí siempre se queda tranquilamente sentado ni siquiera al encontrarse tan cerca del tabernáculo se puede decir que moleste parece contemplar a la comunidad con sus ojos relucientes siempre abiertos tal vez carente de párpados pero no dirige la mirada a nadie en concreto sino que se limita a hacer frente con la mirada a los peligros ante los que se siente amenazado no parece ser en este sentido y hasta el día de hoy mucho más razonable que las mujeres que peligros puede temer quien alberga la intención de hacerle daño no vive desde hace muchos años abandonado a sí mismo a los hombres no le importa su presencia y la mayoría de las mujeres serían con toda probabilidad infelices si desapareciera y como es el único animal en la casa no tiene enemigos se tendría que haber dado cuenta ya después de tantos años y el servicio divino puede ser para el animal todo lo terrible que se quiera pero se repite con modestia todos los días y algo incrementado en las fiestas siempre con regularidad y sin interrupción también el asustadizo animal se podría haber acostumbrado sobre todo al comprobar que no es el ruido de perseguidores sino un ruido que no le incumbe para nada y sin embargo ese miedo ¿es acaso el recuerdo de algo pasado o el presagio de tiempos venideros? ¿sabe acaso más ese animal que las tres generaciones que se reúnen en la sinagoga? hace muchos años así se cuenta se intentó realmente expulsar al animal es posible que sea verdad pero es más probable que se trate de una historia inventada no obstante se puede demostrar que antaño se estudió desde la perspectiva de la ley religiosa si se podía tolerar la presencia de un animal semejante durante el servicio divino se recopilaron los informes de varios rabinos famosos las opiniones estaban divididas la mayoría estaba a favor de la expulsión y de la nueva consagración del templo pero era muy fácil decretar desde la lejanía en realidad era imposible expulsar al animal fin fin de la